80 dólares este gallo. ¿Cuánto vale ese gallo? 80 dólares ese gallo. ¿Cuánto dieras vos por ese gallo? 10 dólares. ¿Ese patito chiquitito? ¿Cuánto crees que vale? Bebé, cuando estaba chiquitito. Ese patito chiquitito. Ese verde. Ese verde, si es chiquitito. 5 dólares, 4 dólares. Cuando estaba chiquitito, valía 45. 45. Y teníamos 3, pero esta es la otra. Mira, esta es la otra. Este es macho, aquellas hembras. ¿Cómo ves, Pepo? Mucho dinero. ¿Ese ganso? ¿Cuánto crees que vale? Ese blanco. Sí, 100 bolas. Ni lo que gano yo al día. Ni lo que gano un día de trabajo. ¿Vas a dar 80 dólares por un gallo de ese yo? ¿Y por ese miniaturo rojo? ¿Ese? ¿Ese es el cristal para el que dio como 30? Mira, ahí va la fiera. Aquí va la fiera. La fiera, la fiera. ¿Cómo se llama? ¿Ese se llama? ¿Cómo se llama eso? Un macho. Tenía más patos, pero los ha vendido a este cristal. Ese gallo está bonito. ¿Cuál es? Sí. ¿Ese es el papá de ese? ¿O sí, no? De este, sí. Pero ese es mixtiado con las gallinas, con las chicas que están allá. De la chiquitita. Es el gallo con este. Mixtiado. Tiene el mismo look. La misma finta. La misma finta. La misma finta. Qué rebelde. Pero y... Esta es a la... Una bolsa diaria. Diaria. Hey. Pero y tantos patos, vos. Oye, tienes poquito. Tienes poquito, viste. Está brillo. Pero y qué haces con tantos patos, me pregunto, pues. Producción de huevos, papá. Se venden. Sí, se venden aquí. Hay un chino que le compra al cristal todos los huevos de patos. Un chino. Y esto ponen bastante. Bueno, ponía, ahorita ya no están poniendo. Es diferente sabor al huevo de pato. Está más cremoso. Nunca lo he comido, yo. No, ahorita no te recomiendo. Está más... Tiene más colesterol esto. Tiene bastante frío, va. Qué bárbaro. Ya os viven que yo ya no siento frío. Calor siento yo, ve. Jajaja. Oye, ya ves. Jajaja. Para hacer ensopes de patos, va. Una bolsa diaria. Una bolsa diaria. Estamos comprando las paletas nosotros de estas. Y no tienen nada por tener este animalero aquí. Este vecino es bien... A todo dar. A que haya la otra vecina del otro lado nunca está. Ustedes trabajan la noche igual que... No se necesita algún permiso. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Se necesita, pero ya ves que... El espano es bien contrabandera. La granja de don Alberto. De don Piojo. Alberto de Oliveira. Teníamos tomates y chiles, pero como el tipo de frío se secaron. Los felinos. 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 Vamos a ir a ver la quinella. Ayer hay ocasiones como el tiempo de calor que venden las guarneces así, mire. Ajá, las vimos. De las grandes. A dólar las tenían. No creo, a veces son más caras. Esa cuesta más de una hora de trabajo de lo que yo gano. ¿No ves que me vendían un gallo en 60 dólares? Sí, hay de las guías. Sí, hay de las guías. Sí, hay de las guías.